El de los ojitos tristes Y me encanta su mirada Me ayuda con mi mochila, es todito un caballero Él se agarra puñetazo, si a alguien me falta el respeto El de los ojitos tristes De verdad, que si lo quiero Él y yo ya somos novios a escondidas de papá Porque si él se diera cuenta, sé que me va a regañar Después no permitiría Que me venga a visitar En los fines de semana Si vieran como lo extraño Ese par de ojitos tristes, como los estoy pensando Pero cuando llega el lunes Otra vez, otra vez Me están mirando El de los ojitos tristes Ayer me robó dos besos Yo le dije no se vale Pues no sabes lo que siento Él me dijo amablemente Mañana Te los devuelvo Ayer de los ojitos tristes No lo había visto llorar Tú lo acompañé en su llanto Ya no lo voy a mirar Ya vienen las vacaciones Terminó el ciclo escolar Subtitulado por Jnone